Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Se está sucediendo o se está realizando algo difícil de prever o era lo lógico teniendo en cuenta quién llegaba al gobierno? Era lo previsto. Lo denunciamos desde el año 2004, como bien ya sabes, y tú nos diste voz a través de todos los medios en lo que ha estado y sigue estando. Y las víctimas del terrorismo venimos denunciando que esto forma parte de ese proceso de negociación con la banda terrorista ETA y que ha encontrado en Sánchez un gran aliado para dar un impulso a este proyecto. Ha encontrado un gran aliado porque además es socio de los proletarras de Bildu y por lo tanto el proceso se ha acelerado y ya prácticamente, como bien ha dicho, solamente quedan 75 etarras alejadas de las cárceles del País Vasco de Navarra. Francisco José, de momento estamos viendo la parte de acercamiento. El capítulo 2 de esta lamentable historia es la cesión de las competencias de control penitenciario plenas para que el gobierno vasco pueda hacer lo que quiera. El tercer capítulo es soltarlos. ¿Me da lo mismo que lo vistan de indulto, de no indulto, de amnistía, de no amnistía, de tercer grado? ¿La cuestión es que los van a soltar? Los van a soltar. De hecho, en junio del 2011, creo recordar, que ya le transfirió Zapatero a las instituciones penitenciarias en materia sanitaria y ahora, pues bueno, con Sánchez ya van a tener total control sobre las cárceles vasca y, por lo tanto, ahora encontraremos informes psicológicos, informes médicos, etcétera. Harán un bolinaga adaptado a cada uno de los presos que estén allí y estarán en libertad en los próximos años. Si triste y lamentable es esto, lo que más me entristece a mí como víctima del terrorismo y no me sorprende que lo haga el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre está más cerca de los terroristas que de las víctimas. Lo que me entristece es realmente el silencio de esta sociedad española que ha permitido, permite y, de alguna manera, ha aprendido a convivir y a normalizar esto. Y cuando hemos aprendido a normalizar la cesión a la banda terrorista ETA, ha dejado en mano tanto daño que ha causado la banda terrorista ETA y tanta sangre derramada que ha sido en mano. Porque no olvidemos, y permítanme que le comente, que mi compañero José Antonio Ortega Lara fue secuestrado y estuvo más de 500 días, precisamente, por no ceder un chantaje de acercamiento. Miguel Ángel Blanco fue asesinado por no ceder un chantaje de acercamiento. Por lo tanto, cada vez que se acerca un terrorista, se está volviendo a disparar a la víctima y se está volviendo a revivir el secuestro de cada una de las personas que fueron secuestradas por este motivo. Pues, José, no puedo estar más de acuerdo y darte más la razón. Tú lo has vivido en carne propia, con familiares asesinados. Tú lo has vivido en carne propia, que tuviste que sufrir una campaña totalmente teledirigida para intentar denostarte y para fastidiar la unidad que había en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y no solamente es que sea indigno lo que está ocurriendo, sino que además es estúpido. Y digo por qué. Es imposible entender lo que nos está pasando en estos momentos en política, Francisco José, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sin entender lo que ocurrió con aquello. Lo digo porque lo que nos está pasando, las conformaciones de nuevos ejes de poder que estamos viendo con el Partido Socialista, con Esquerra, con Bildu, es decir, con los proetarras, viene de determinadas reuniones. Unas las desarrollaba el presidente de, en aquel momento, el Partido Socialista era él el presidente, Jesús Eguiguren, más conocido por sus amigos etarras como Chusito, y Chusito negociaba con Josu Ternera, negociaba con los dirigentes de la banda terrorista y asesina. Y así iba preparando el camino para que se metieran las instituciones blanqueados. Eso fue Sortu y eso es Bildu. Y, por la parte catalana, Carol Rovira se encargó de reunirse en Perpiñán con los mismos dirigentes de ETA y con ETA, primero para pactar que no se asesinara en Cataluña, los demás sí que por lo visto éramos de otra raza y podíamos ser atacados y asesinados, pero además para trazar todos los ejes que estamos viendo de poder. Qué casualidad que ahora esa cogobernabilidad incluye a Podemos, que está en contacto con Bildu y Esquerra, a Esquerra, que patrocinó y que estuvo en esas reuniones, a Bildu, que era el espíritu de aquellas reuniones, obviamente, y al Partido Socialista. En este momento, Carlos, tenemos gobernando España a todos los enemigos de España. Son los que dirigen España. Los enemigos de España, abandonados por Sánchez. Y lo que siempre digo, durante muchísimos años, ETA decidía quién vivía y quién no vivía. Ahora ETA decide cómo vamos a vivir los españoles, porque son socios del gobierno socialcomunista y, por lo tanto, los enemigos de España están en el poder. Y me entristece que lleguemos a este punto y me entristece incluso que la encuesta a día de hoy los españoles todavía le den ese apoyo a este gobierno socialcomunista cuando está haciendo lo que está haciendo. No solamente con el tema de ETA, sino, efectivamente, como estamos viendo de Cataluña, que es un terrorismo callejero de forma continuada, que llevamos ya diez días viviendo constantemente, amenazando a los empresarios, a los autónomos, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando allí, los Mossos, los municipales, y no pasa absolutamente nada. Y es triste, realmente, que aprendamos a convivir, precisamente, con la violencia y que sea rentable la violencia. Francisco José, tú llevas toda la vida peleando contra esta lacra. Ahora lo haces en Vox, en el pasado lo hiciste con las asociaciones, sigues estando en asociaciones de defensa de las víctimas. ¿Tú crees que esta batalla, la de explicar lo que está pasando, la ganamos, que le podemos dar la vuelta a esto? Le vamos a dar la vuelta, pero si tengo que ser sincero, no va a ser, precisamente porque haya un punto de dignidad en la sociedad española. Lamentablemente, los españoles abrirán los ojos cuando se le terminen de vaciar lo poco que queda en los bolsillos. Por eso se dará la vuelta. Francisco José, un abrazo enorme. Gracias, un abrazo. Y mucho ánimo, Francisco José. Bueno, pues este es el testimonio de una persona que en su historia ha vivido la historia de sufrir a la banda terrorista y sufrir su penetración política. Gracias.